Absolutamente escandaloso el voto de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque la urna en la que estaba votando no tenía puesta faja. Si miran bien, van a poder darse cuenta que las fajas que están puestas están cortadas. Esas fajas que están puestas son con las que llega la urna a la escuela y la autoridad de mesa las recibe ya fajadas. Las tiene que cortar para sacar el contenido que está dentro de la urna, pero luego, antes de la apertura, antes de que empiece a votar la gente, antes del sufragio, tiene que cerrar esa urna con otra faja y tiene que firmarla la autoridad de mesa. Y también tienen que firmarla los fiscales. Con que firme la autoridad de mesa ya podrían arrancar. Pero el tema es que nunca se puso esa faja. ¿Cuál es el problema? Esa faja se tiene que poner para la apertura y recién se puede cortar en la clausura después de las 18 horas. Durante todo el sufragio, mientras la gente va a votar, esa faja tiene que estar puesta con su firma correspondiente y no la pueden sacar. Directamente no está puesta. ¿Por qué tiene que tener esa faja puesta? Que ya de por sí no necesitaría explicarlo porque la ley es así, pero lo voy a decir. Porque si no podrían abrir la urna y podrían cambiar los votos como quisieran. La autoridad de mesa, por ejemplo, que por cierto me estuvieron contando que a mucha gente en estos días le llegó por correo que no necesitaban ser autoridades de mesa, gente que ya estaban confirmadas, les mandaron cartas para decirle ya no tenés que ser autoridad de mesa. Bastante raro. Mucha gente me escribió para contarme lo mismo. La autoridad de mesa podría entrar al cuarto oscuro con la urna porque si quiere puede entrar con la urna. Podría pedir que los fiscales no la acompañen porque total, si no entra con sobres, supuestamente no podría introducirlo, si no podría arruinar esa urna, esa mesa. Podría entrar, decir que va a controlar, se lleva la urna porque la puede llevar a todos lados, puede pedirle a alguien de alguna fuerza armada que la cuide, pero puede entrar al cuarto oscuro con la urna en la mano. Podría abrirla porque no está puesta la faja, podría sacar los sobres y cambiar los votos como quisiera y luego cerrarla. Obviamente, por una mesa no va a afectar. Lo raro y escandaloso acá es que hasta sucedió en la mesa de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, abogado, que se supone que tendría que conocer todo esto, votó en esa mesa, vio que la urna estaba abierta y tampoco dijo nada. Ni ningún fiscal, ni nadie dijo nada. Así que ya, pero ya, habría que anular esa mesa. Habría que anular la mesa donde votó Alberto Fernández. La verdad que es una postal de lo que es el kirchnerismo, de lo que es Alberto, donde se roban vacunas y todo y yo no vi nada y hace la vista gorda y mira para otro lado. Acá no pusieron faja en la urna, lo cual es básico y no dijo nada. La autoridad de mesa y los fiscales que están en esa mesa tendrían que haber visto mis videos. Así aprendían cómo se hacían las cosas. Gracias por ver el video.